¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte, vamos con la tercera grande del año, vamos con la Vuelta a España, vamos con la carrera de casa. ¡Empezamos! Bueno, y en esta ocasión vamos a hacer primero una previa del recorrido y luego una previa de los corredores, para tenerlo todo claro, para tenerlo todo en orden y para que no nos quede algo extra largo. Y vamos a empezar hablando del recorrido, ya sabéis, 21 etapas, como es habitual, salimos desde Holanda, salimos desde Utrecht, con una crono individual y creo que la primera parte, las tres primeras etapas en Holanda, van a ser un poco del estilo de Dinamarca, de lo que vimos en el Tour de Francia, porque son etapas eminentemente llanas, son etapas que van a llegar al sprint, excepto, bueno, la crono, ¿no?, que sí que es un poquito más larga que la del Tour, nos dejará alguna diferencia. Ahora hablamos etapa a etapa. Luego nos iremos a una primera semana del norte, donde ahí sí vamos a encontrar más desnivel, donde ahí sí vamos a encontrar etapas con mucho picante y etapas con mucha salsilla y que nos van a dejar unos bonitos duelos. Luego nos iremos a la zona del Mediterráneo, donde tendremos la crono más larga, 30 kilómetros, donde tendremos ya también los primeros puertos, también viajaremos hacia Andalucía, visitaremos Sierra Nevada y luego ya sí, en esta última semana, entre Extremadura y la Comunidad de Madrid, sobre todo su último día en la Bacerrada, viendo, bueno, pues decidiendo, ¿no?, esta Vuelta a España, que arrancará, como digo, en Utrecht, primera etapa, 23 kilómetros, 400 metros, crono totalmente llana, ojo, porque transita por las calles de Utrecht, así que habrá algún giro peligroso, siempre habrá algún punto donde tomar más o menos riesgos, pero, bueno, pues una crono totalmente llana, con 28 metros de desnivel positivo. De ahí nos vamos a la segunda etapa, segunda jornada, primera en línea, finalizamos en Utrecht, también jornada totalmente llana, jornada que va a tener solamente un puerto de cuarta categoría para repartir las bonificaciones, bueno, más que las bonificaciones, los puntos, bonificaciones vendrán ahora. Fijaros, es llana que son 513 metros de desnivel positivo en 176 kilómetros, eso es más llano prácticamente que una tabla de planchar. Tendremos esas bonificaciones a falta de unos 20 kilómetros para línea de meta, en forma de segundos, que, bueno, pues lo recupera en este caso la vuelta, se van a dar en varias etapas bonificaciones, pero no van a ser en este caso decisivas, ni mucho menos para la general, pero ojo, porque si no llega la fuga, sí que aquí pueden contar para cambiar el Mayotte. Vamos a ver qué pasa, cómo llega el Mayotte. Y misma configuración para la tercera etapa, en este caso 194 kilómetros, con salida y llegada en Breda, más llana, todavía más tabla de planchar, todavía 200 metros de desnivel en 200 kilómetros, así que jornada de nuevo totalmente llana, aquí de nuevo un puerto de cuarta categoría, pues por poner la pancarta de la montaña, bonificaciones también a unos 20, un poquito más lejos aquí de meta, que lo mismo, no van a tener ninguna influencia. Y ahí nos vamos a día de descanso, día de traslado, más bien nos vamos desde Holanda hasta Vitoria, y aquí ya sí empieza la buena fiesta, empieza lo bueno, y empieza la verdadera Vuelta a España, podemos decir, ¿no? O vamos a empezar a ver los verdaderos luchas, ¿no? Por la clasificación general. Cuarta etapa, cortita, un poquito más corta, 153 kilómetros, pero ojo, porque ya nos vamos con 2.300 metros de desnivel positivo, una jornada que sale desde Vitoria, llegará la guardia, la primera parte totalmente llana, pero hay que apuntar a esa extensión final, a ese paso de tercera categoría, con 6 kilómetros al 5,7%, que aquí se reparten bonificaciones, y que a partir de ahí será una larga bajada, y ojo, porque los últimos 5 kilómetros también pica hacia arriba, sobre todo el último kilómetro pica hacia arriba, y bueno, pues va a hacer alguna diferencia. No se sienten los corredores de la general, pero sí va a ser una primera oportunidad para que los hombres de la general, o los hombres un poquito más fuertes, bueno, pues haya cambio de rojo, y veamos otro tipo de etapa. Quinta etapa, quinta jornada, 188 kilómetros, en este caso nos vamos desde Irún hasta Bilbao, volvemos a tener casi 3.000 metros de desnivel positivo, es cierto que la primera parte de la etapa es un poquito más suave, pero hacia la mitad, a partir del ecuador, empezaremos a encadenar hasta 3 puertos de tercera categoría, prácticamente encadenados, bajaremos, subiremos un segunda categoría prácticamente, basaremos primero, haremos un primer paso por Bilbao, y volveremos a subir, en este caso, otra vez segunda categoría, y en este caso será el Alto del Vivero, que también conocemos, que también reparte bonificaciones, 4,6 kilómetros al 7,9%, al 8%, se corona, y rápido descenso, camino de la línea de meta en Bilbao, así que ojo, porque aquí puede haber movimientos, no sé si de nuevo por los hombres de la general, pero sí que puede haber movimientos, y ojo, porque igual sí que en Bilbao se mueven los hombres de la general, si no se han movido en Bilbao, siguiente etapa sí que se van a mover, sexta etapa, 182 kilómetros, 4.100 metros de desnivel positivo, la jornada sale desde Bilbao, llegará hasta la ascensión al Picojano, pero aquí lo importante vendrá, tenemos un puerto de segunda categoría hacia la mitad de la etapa, pero aquí lo importante vendrá con esas dos ascensiones, con el collado de Brenes, 6,3 kilómetros al 8,6%, bonificaciones, se reparten aquí también, puerto de primera categoría, se corona en el 146, a partir de ahí será bajar y ascender, prácticamente 20 kilómetros de ascensión continua hasta el Picojano, oficialmente el puerto tiene 12,4 kilómetros al 6,6%, primer gran final en alto de esta Vuelta a España, primera etapa donde van a empezar a dilucidarse cositas, y vamos a empezar a ver cosas por la clasificación general, siguiente etapa, séptima etapa, 191 kilómetros, salimos desde Camargo, nos vamos hasta Cistierna, habrá que ascender el puerto de San Glorio para subir desde el mar hasta la meseta, se repartirán bonificaciones también en un sprint a falta de unos 30 kilómetros para línea de meta, una jornada de 3.300 metros de desnivel positivo, pero que gran parte de ese nivel positivo se asciende en el puerto de San Glorio, como digo, para pasar de la costa cantábrica hacia la meseta, y ojo, ojo, ojo a esta etapa, porque en principio debería ser una llegada para los sprinters, pero va a haber muchos sprinters, varios, que no van a pasar esa ascensión, porque esa ascensión a San Glorio es bastante larga, prácticamente 20 kilómetros, y si se pone duro, si se pone dura la carrera, 120, se corona en el 127, se corona relativamente cerca para luego poder recomponerse, muchos sprinters van a quedar fuera del juego, así que vamos a ver si aquí llega una fuga, o llega un sprint con gente seleccionada, vamos a ver, vamos a ver porque va a estar muy interesante eso en la puerta del fin de semana asturiano, octava etapa, 155 kilómetros, salimos desde Pola de la Viana, nos vamos hasta el Coyau, Fancuaya, 3.300 metros de desnivel positivo, vamos a tener a lo largo de la etapa, vamos a contar con dos puertos de segunda categoría, tres de tercera categoría, por cierto, en el primero de tercera categoría, es decir, en el antepenúltimo puerto, se van a repartir bonificaciones, bueno, creo que ninguno de la general las va a coger, y sobre todo ese final en el Coyau, Fancuaya, 10 kilómetros al 8% de pendiente media, y bueno, pues segundo gran final en alto de montaña de esta Vuelta a España, que nos va a hacer de nuevo ver una batalla entre los corredores de la general, seguramente sea una etapa con batalla en la parte final, y en esa extensión final, en esos 10 kilómetros al prácticamente el 8%, así que seguramente primera del dúo asturiano, la segunda etapa será la novena, 172 kilómetros entre Villaviciosa y Les Praeres, 3.600 metros de desnivel positivo, así que aquí sí que el inicio es un poquito más suave, no tenemos un puerto de salida como el día anterior, pero volveremos a subir un segunda, al rato volveremos a subir un primera categoría, encadenaremos poquito después con un tercera categoría, y luego ya sí, ascenderemos otro de tercera categoría, que vuelve a repartir bonificaciones, 9 kilómetros al 4%, y se cronará en el kilómetro 149, luego tendremos, no se termina de descender este puerto, no se termina de descender, y volveremos en este caso a Les Praeres, en este caso es un muro 3 kilómetros, un poquito más de 3 kilómetros, casi 4, al 13% de pendiente media, ese final en Les Praeres que va a ser muy explosivo, muy explosivo, y aquí llegamos ya al primer día de descanso, nos vamos a la décima etapa, nos vamos a cambiar la configuración de la carrera drásticamente, no sé cómo va a ser de tiempo, no sabemos todavía, bueno, a ciencia cierta, las previsiones, pero sí que puede ser que, en buena lógica, el tiempo cambie, también un poco, o drásticamente, no sé si drásticamente, pero también cambie, porque nos vamos a otro tipo de clima, nos vamos al Mediterráneo, crono individual, 31 kilómetros entre Elche y Alicante, una crono prácticamente llana, 31 kilómetros hay 100 metros de desnivel positivo, prácticamente llana, vamos a ver si tiene influencia el viento por aquello de transitar cerca del mar, y crono para especialistas, la verdad es que las dos cronos que tenemos en la vuelta, sumando en total 55-56 kilómetros contra el crono, las dos son para especialistas. Nos vamos a la decimoprimera etapa, 192 kilómetros, volvemos a una jornada larga, entre El Pozo y Cabo de Gata, 1.500 metros de desnivel positivo, una jornada que va a ser eminentemente llana, que va a tener sus repechos, y va a tener sus partes complicadas de pasar, pero eminentemente en principio debería ser una jornada para los sprinters, así que vamos a ver qué ocurre en esta jornada, vamos a ver qué ocurre en esta etapa, pero en principio, como digo, debería de ser un día para los sprinters, básicamente porque no tienen muchas más opciones y deberían de controlar esta etapa. Décimo segunda jornada, 192 kilómetros, nos vamos desde Salobreña hasta Peñas Blancas, 3.100 metros de desnivel positivo, en este caso una jornada prácticamente llana, prácticamente monopuerto, excepto esa parte final, ese puerto final en Peñas Blancas. Sí que tendremos una extensión no puntuable, al paso por el kilómetro 135 aproximadamente, una extensión, como digo, no puntuable, luego otro tramo de llano, y volveremos a ver una batalla por la General, pero en este caso solamente en el puerto final. Peñas Blancas, 19 kilómetros, prácticamente al 6,5%, por cierto, al inicio del puerto está el sprint intermedio y hay bonificaciones, vamos a ver si eso puede hacer que los hombres de la General quieran tener la fuga ya controlada al inicio del puerto y seguramente en esta extensión a Peñas Blancas veremos pelea, casi 20 kilómetros, ¿no? Décimo tercera etapa, 12 más 1, 169 kilómetros, 1.700 metros de desnivel positivo, una jornada que, bueno, pues muy parecida a la que decíamos anteriormente con el final en el Cabo de Gata que debería estar controlada por los sprinters porque no van a tener muchas oportunidades, una jornada en teóricamente llana, pero que tiene multitud de repechos que van a hacer mucha pupa en las piernas de los corredores y vamos a ver esa parte final porque los últimos kilómetros, sobre todo también el último kilómetro, pica hacia arriba y hay unas rampillas que pican hacia arriba, eso puede hacer o eso va a hacer que la carrera se seleccione y que no sea un sprint puro, así que vamos a ver si es nueva oportunidad para la fuga o hombres de segunda fila luchan por la victoria aquí. No van a estar los de la general, pero creo que los sprinters tampoco van a estar en esta decimotercera etapa. Nos vamos a otra jornada que, bueno, podemos decir prácticamente también monopuerto, aunque tiene dos puertos, pero bueno, podemos decir que la extensión gorda es una, decimocuarta etapa, 161 kilómetros, 3.300 metros de desnivel positivo, nos vamos desde Montoro hasta la Sierra de la Pandera. Ahora, tendremos en el kilómetro 107, se corona un puerto de tercera categoría, un puerto de 10 kilómetros al 3,5%, ahí será bajar, un poco de terreno incómodo y se encadenan prácticamente dos ascensiones. De segunda categoría, con 10 kilómetros al 5,5%, se reparten bonificaciones, ojo que estas pueden ser importantes, y el final en la Sierra de la Pandera, 8,6 kilómetros al 7,5% de pendiente media. Primera categoría, nuevo final en alto, para que los hombres de la general se vuelvan a dar batalla y se vuelvan a reencontrar, ¿no?, entre esas luchas. Décimoquinta etapa, 150 kilómetros, una de las más esperadas, una de las cimas más altas, si no la cima más alta de la Vuelta a España, 4.000 metros de desnivel positivo, Martos, Sierra Nevada. Y me voy a esa parte final de la etapa porque es lo importante, se ascenderá y se coronará en el kilómetro 111, a 40 de meta, el alto del Purche, 9 kilómetros al 7,5%, va a servir para endurecer la carrera, a partir de ahí un descenso, un leve terreno de falso, bueno, no de falso irano, sino de leve ascenso, no puntúa para el puerto, y luego ya sí esa ascensión hasta Sierra Nevada, casi 2.000 metros de altitud, casi 2.000 metros de altitud, no, más de 2.000 metros de altitud, 2.500 metros de altitud, una de las cimas más altas, casi 20 kilómetros al 7% de pendiente media, una ascensión más o menos estable, más o menos continua, pero que va a hacer mucha pupa entre los corredores, y que no sé si vamos a ver grandes ataques, pero seguro que vemos grandes diferencias, aunque solamente sea por desgaste. Descanso, día de descanso en Jerez, en este caso, y arrancamos la última semana, decimos esta etapa, 190 kilómetros entre Sanlúcar, de Barrameda y Tomares, 1.000 metros de desnivel positivo, etapa llana, sí, etapa para los sprinters, no lo sé, porque en la última parte tenemos dos pequeños repechos, dos pequeñas ascensiones, que pueden dejar fuera de juego algún sprinter, de hecho el último kilómetro pica hacia arriba, no va a ser para sprinters puros, así que, etapa llana, sí, etapa con resolución al sprint, no lo sé, etapa para fuga, no lo sé, etapa interesante, segurísimo. Décimo séptima etapa, 2.700 metros de desnivel positivo, 162 kilómetros desde Aracena hasta el monasterio de Tentudía, y es una jornada con muchos repechos, con mucho terreno quebrado, con mucho terreno sub y baja, pero la última parte, que es la que nos interesa, nuevo final en alto, en el monasterio de Tentudía, 9,4 kilómetros al 5,2% de pendiente media. Igual sí que es un día para que llegue la fuga, visto lo que nos esperará por delante y lo que nos ha esperado anteriormente, igual sí que es un día para que llegue la fuga, para que los hombres de la general no se planteen batalla, pero, pero, vamos a ver qué pasa. Así que igual es un día para la fuga. Décimoctava etapa, de nuevo ascensión, de nuevo 3.600 metros de desnivel positivo, 193 kilómetros, una de las jornadas más largas, entre Trujillo y el Alto del Piornal. El inicio de la etapa será más o menos como lo que venimos viendo hasta ahora, una etapa y unas jornadas con terreno quebrado, principalmente llano, pero terreno quebrado, y sigue en el kilómetro 108, aunque luego se sigue ascendiendo, se corona un puerto de segunda categoría, oficialmente kilómetro y medio al 10%, pero como digo, luego se sigue ascendiendo, será un rápido descenso, hay un terreno un poco falso, llano para ascender al Alto del Piornal por primera vez, el primer paso, 13 kilómetros 600 metros al 5%, será un primer paso, una larga bajada, y volveremos a hacer ese paso, a falta de 13 kilómetros para el final, 13.300, esa ascensión final con esos 5,6% dependiente media, lo que será la penúltima oportunidad para decidir algo en la montaña, aunque vamos a ver, decimonovena etapa, 139 kilómetros, jornada corta, con salida y llegada en Talavera de la Reina, con la única extensión al puerto de Pielago, pero que se hace en dos pasos, 8,9 kilómetros al 5,9%, la jornada termina abajo, termina en Talavera de la Reina, sí que es cierto que se corona a más de 40 kilómetros de meta, el segundo paso por el puerto, pero vamos a ver si el ser una jornada tan corta puede provocar movimientos entre la gente de la clasificación general, aunque como digo, a priori no debería ser para una escapada, quizás no para la gente de la general, porque vendrán pensando ya si en la vigésima etapa, la etapa reina, 182 kilómetros, casi 4.000 metros de desnivel positivo entre Moralzarzal, y el puerto de Navacerrada, empezaremos ascendiendo, coronando el puerto de Navacerrada en el kilómetro 34, 10 kilómetros al 6,8%, a partir de ahí, bueno, pues un transitar, por el valle, hasta coronar en el kilómetro 93, el puerto de Navafría, 10 kilómetros al 5,5%, y a partir de aquí, ya sí, se encadenan los tres últimos puertos finales, el puerto de Canencia, 7,3 kilómetros al 4,8%, será bajar, encadenarlo con la Morcuera, 9 kilómetros al 6,8%, será bajar, y volverlo a encadenar, en este caso con Cotos, 10 kilómetros al 5,6%, por cierto, se corona 7 kilómetros antes de la línea de meta, y luego habrá ahí un falso llano, jornada por la Sierra de Madrid, jornada que la Sierra de Madrid ya nos ha dado muchas alegrías, y muchas disfrutar, y seguro, sobre todo, con esos tres puertos encadenados al final, para que los hombres de la General terminen, de decidir esta clasificación general, vigésimo primera etapa, 98 kilómetros, con ese tradicional final en Madrid, salimos de las Rozas, llegaremos a Madrid, jornada vespertina, una jornada totalmente llana, esta sí, para llegar al sprint, para dilucidar ese final, por las calles de Madrid, al sprint, ese ganador de la etapa número 21, y coronar al vencedor, de la 77 edición de la Vuelta a España, de la edición de la Vuelta 2022, domingo 11 de septiembre, ponemos punto y final a las tres grandes, con ese tradicional final en Madrid, una Vuelta a España, que ya he dicho, el inicio en Holanda quizás sea un poquito más suave, que nos pasará un poquito igual que en el Tour, pero con un recorrido bastante atractivo, así que no os perdáis nada, atentos a Esencia Ciclista, ¡Hasta luego!